hola que tal amigos y bueno en esta ocasión me encuentro aquí en Chilango Show, yo soy Bellasco y bueno les voy a presentar una mezcladora profesional, una mixer profesional de la marca Harden de Capton, su modelo es KMXS16U, 16 canales como lo dice el modelo independientes, a excepción de un canalito que tenemos por acá de este lado aquí tenemos unos faders que son para dar ganancia a los efectos o para los retornos en los periféricos, ahorita lo vamos a ir explicando en donde tienen los ins y los outs, tenemos otro fader para mp3 o para el bluetooth cuando conectemos nuestro celular con nuestra tablet que es algo de lo que tiene en estas nuevas mezcladoras ya tienen para poder usar una usb para poder conectar tu teléfono vía bluetooth o alguna tableta para reproducir música etcétera etcétera bien está muy completa esta mezcladora, esta mixer ya que en cada canal pues bueno tiene phantom general independiente nosotros vamos a encender nuestros phantoms en cada canal y obviamente lo vamos a habilitar aquí arriba de nuestro decibelómetro tenemos en el botón de phantom power para que se active en el en cada canal lo vamos a ir activando si quieres vamos a probar de este lado aquí está activado el phantom del canal número uno y cada canal tiene su perilla de ganancia su low cut para cortar las frecuencias que están por abajo de los 35 GHz tenemos un ecualizador a cuatro bandas agudo medio agudo medio grave y grave tenemos la opción de tres auxiliares a lo mejor para poner nosotros alguna periferia algún proceso algún ecualizador etcétera etcétera tenemos los tres volúmenes tenemos super escucha de los auxiliares tenemos una perilla de efectos ahorita vamos a probar los efectos para que ustedes lo vean cómo funciona tenemos la perilla de paneo el y r aquí la tenemos un color blanco en efectos color amarillo auxiliares color verde ecualizador color azul ganancia color rojo bien aquí en la parte de abajo tenemos un botón que es el on vamos a encender el canal o en cuando se enciende es que está activado en la parte de abajo tenemos el botón de clipeo tenemos nuestro botón de pre escucha tenemos aquí nuestro botón de subgrupos 1 y 2 3 y 4 y tenemos la compuerta para mandarlo al a la salida main y así lo trae los 16 canales bien tiene un panel de efectos ya predeterminados que suman 256 efectos en la parte de abajo tenemos el display para la selección del efecto no vamos a dar vueltas y va a parpadear cuando nosotros lo presionamos el mismo botón se va a quedar estático ya los poquitos la pantalla y aquí tenemos al lado una perilla que es la potencia del efecto que le vamos a mandar y como en cada canal pues bueno vamos a darle ganancia y yo les estaba mencionando que tenemos un fader vamos a subirlo para nosotros modular más precisamente nuestro efecto voy a hacer una pequeña prueba de como funcionan los efectos esto es breve ok 2 ok si ok ok si bien 2 ok tenemos que abrir nuestra compuerta de main ok 2 si no presionamos nuestra compuerta no nos va a mandar la señal a nuestra salida ok vamos a presionar main ok 2 ok le damos un poquito de igualización breve ok ahora si voy a subirle aquí a la perilla de los efectos le voy a subir a todo para que ustedes lo ustedes lo pueden regular como ustedes gusten nuestro volumen del efecto y aquí tenemos nuestro acuérdense que hay que encenderlo para que abra el canal ok 2 2 2 2 ok ahí tenemos un river vamos a mandarlo al 150 ok 2 2 2 2 ahí nos está dando un delay nosotros vamos a darle volumen lo vamos a ir regulando ok 2 ok si ok si ok si ok si ok si ok 2 2 2 2 2 2 2 2 ok y así lo vamos a ir modulando nosotros ustedes pueden escoger el efecto que ustedes gusten para su uso bien eso es por parte de los efectos vamos a continuar con las perillas brevemente rápidamente aquí tenemos los auxiliares 1 2 y 3 tenemos sus frescuchas las ganancias de como vamos a ocupar nosotros el volumen del proceso que estamos efectuando que estamos metiendo extra nuestra mezcladora tenemos un ecualizador estéreo el ir de 1 2 3 de 9 bandas agudo medio y grave aquí está para activar el ecualizador o desactivarlo voy a subir un poquito para que perciban ustedes cómo se utiliza bien aquí tenemos los retornos este es el volumen del retorno obviamente para trabajar nuestros periféricos en la siguiente perilla tenemos dice cd o pc in que quiere decir esto en la parte de atrás vamos rápidamente voy a mostrar cada canal tiene su entrada de alta baja y sólo sin ser algún proceso de voz que quieran ustedes insertar en cada canal tenemos aquí los los retornos los auxiliares es lo que vamos a controlar de los volúmenes que estaba yo mencionando aquí tenemos el envío aquí para meter algún pedal o algún efecto extra el fx out para meter algún pedal no aquí tenemos las las de los retornos aquí tenemos los envíos tenemos aquí para el room out para la sala nuestro monitoreo aquí subgrupos al igual los subgrupos son para asignar a lo mejor un canal o dos canales al grupo 1 o 2 o 3 o 4 depende sea y aquí sacamos nosotros son las salidas para nosotros mandar alguna amplificación para poder utilizar aquí tenemos la salida tape y la entrada la entrada tape es el volumen de cd que nos menciona de este lado en la perilla y alguna para rec nos va a mandar una entrada input y output a lo mejor para alguna grabación extra aquí tenemos la salida balanceada en xlr y continuamos con los demás canales alta baja xlr 6.3 y el 6.3 para los intereses bien para eso es esa perilla en ese pc porque porque nos funciona también como interfaz para grabación en la computadora ok bueno nosotros ya tenemos conectada nuestra mixer profesional de la marca de jardín de capton modelo kmx s16 u ya lo tenemos conectado de preferencia les voy a hacer una recomendación consigan un cable de buena calidad que tengan sus filtros para que tengan la cara la grabación óptima en su pc en este caso nosotros vamos a utilizar para hacer la prueba el software de adobe audition 1.5 nos van a decir por ahí es muy viejo y si pero vamos a hacer la prueba ok yo la tengo conectada ok 2 si esto es chilango es show bueno nosotros ya tenemos capturada nuestra voz y es como yo les mencionaba de este lado hay una perilla que dice cd o pc in vamos ese pase nos va a controlar el volumen de nuestra computadora voy a ponerle stop aquí porque nos va a controlar el volumen bueno ok le damos ganancia y vamos a escuchar lo que grabamos nosotros ok 2 si esto es chilango es show bueno bien es una grabación para demostrarles que es interfaz es el cable usb y bien así fue como capturamos nosotros nuestra voz también tenemos la opción de grabación en nuestra usb eso ya lo hemos hecho constantemente eso es fácil solamente ponemos rec presionándolo y va a empezar a grabar ahí ya está grabando nuestra usb bien ustedes tienen que tener que darse cuenta que su memoria tenga espacio yo tengo escasa el espacio pero voy a reproducirlo si es que me da la opción ya no tengo espacio bien voy a insertar otra memoria rápidamente vamos a insertar otra memoria y como yo no tengo nada en esta memoria automáticamente me va a dar la grabación ok 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 si ok si ok si esto es esto es chilango chilango es show es show es show es show bien nosotros ya tenemos nuestra grabación y vamos a pararlo vamos a dejar presionado vamos a dejar presionado ahí ya nos mandó el siguiente track de grabación yo quiero reproducir primero recuerden que aquí tenemos nuestro mp3 o nuestro bluetooth vamos a checar la grabación me parece que es la segunda si es la segunda y vamos a escuchar nosotros lo que grabamos ok si ok si ok esto es esto es chilango es show es show es show es show como ven de las dos formas nos da una buena calidad para grabación ya sea interfaz obviamente con un buen cable que tenga sus filtros o bien en la memoria para previas ediciones pueden a lo mejor ustedes grabar su sesión algún grupo alguna orquesta etcétera etcétera bien pues rápidamente aquí tenemos nuestros faders de los subgrupos subgrupo 1 subgrupo 2 subgrupo 3 subgrupo subgrupo 4 perdón bien aquí los tenemos los asignadores en cada canal a lo mejor aquí tengo una guitarra el bajo y la batería no hace 4 micrófonos entonces yo los asigno al subgrupo 1 o 2 tengo yo mis monitores en las salidas de 1 y 2 y obviamente aquí ya les doy su ganancia aquí los asigno si los quiero estéreo o quiero los dos o nada más quiero que suenen el L en el R etcétera etcétera bueno ustedes ya se acomodarán a como conectarlos o como darle sus salidas bien ok aquí tenemos un ecualizador esto es un ecualizador que nos da nada más para la memoria vamos a ponerla grave agudo es un ecualizador breve bien y eso es para bluetooth voy a hacer una conexión rápida bluetooth vamos a demostrarlo vamos a mostrarlo en esta parte de aquí arriba tiene su IR y aquí dice bluetooth vamos a dejarlo presionarlo durante unos 3 segundos y va a empezar a parpadear bien vamos a conectar nosotros nuestro dispositivo podemos observar incluye también un soporte para nosotros colocar alguna tablet o algún teléfono en este caso voy a colocar el teléfono porque bueno estábamos viendo que también tiene conexión bluetooth ya lo tenemos vinculado aparece como mixer 0 1 ya podemos nosotros controlar conectar vía bluetooth nuestro teléfono o viceversa aquí con la perilla podemos adelantar el track lo regresamos bien es conexión bluetooth también es muy completa esta mixer esta es de la marca Harden de Capton modelo KMXS16U y bueno pues ya la tenemos nosotros a la venta aquí en Chilangue Shop ya está a la venta aquí en Chilangue Shop bluetooth, interfaz, phantom puede hacer algún trabajo de estudio para algún grupo musical pueden grabar sus sesiones etcétera, etcétera es de 16 canales todos independientes ya la tenemos a la venta en Chilangue Shop es Chilangue Shop